¡Suscríbete al canal! Battlezone Outbreak, un juego de... un survivor, un roguelike, si no me equivoco, que sale justamente hoy, ¿vale? Ya lo tenéis disponible, pero no es el inicio tan brusco, pero es esta clase de juegos que cuando lo abres, como que la primera partida o el primer acercamiento, tomar contacto es directamente la partida, tienes que morir o ganar, ¿vale? O sea, empiezas aquí, por lo cual, a ver, muévete con BWCD con las teclas de dirección o con el joystick izquierdo, que no te rodeen. ¡Uh! El movimiento es bastante bueno, el disparo también, ¿vale? Gente, un Vampire Survivors, de zombies, ¿vale? Una temática que no se ha visto nunca, y de un género que para nada está explotado ya después de dos años de Vampire, pero bueno. Bueno, hemos subido nivel. Elegir habilidad. Potencia el daño. Un 10%. Todos los tipos de daño en las granadas. Esto es un nuevo tipo de armas, supongo, ¿no? Potencia la velocidad de movimiento. Mira, evoluciones. Evolupedia. Puedes evolucionar todas tus armas y te marca todo lo que tienes. Mira, como tengo esto, el subfusil, me hace falta la prestidigitación. Y evolucionamos en un Taranis. ¿Vale? Esto está guay, muy cómodo. Instinto asesino, supongo. Hago el mismo daño porque un 10% no es relevante cuando haces dos puntos de daño. Pero bueno, a ver qué pasa. A mí esta clase de juegos me gustan, ¿sabes? Son un vicio. Son sencillos, son rápidos, son partidas rápidas. A veces que no tengo nada que hacer, me hice una partidita a cualquier Old Survivor y me lo paso guay, tío, ¿sabes? Y los voy desbloqueando todo y consiguiendo todas las cosas y, no sé. Me vicio bastante. Para mí son juegos que cumplen, ¿sabes? No son obras maestras, no son juegos que vayan a pasar la historia, no son gotis. Pero son juegos que cumplen su fusión, que es entretenerte un rato, echarte partidas rápidas y mucha complicación, sin pensar. Los zombies pueden ser muy rápidos. A ver. Kunai. Ah, esto es otra arma, ¿no? Puedo tener hasta seis armas y seis habilidades. Igual un lanzagranada sería guapo, ¿no? Velocidad de movimiento. A ver, un lanzagranada. ¿Cuánto me sube esto? Me sube 0 con 36, la velocidad de movimiento. Igual un lanzagranada, que parece que pegan área. Hostia, 22, quita el lanzagranada. Madre mía, pero escúchame. Eso es como un elite, entiendo, ¿no? Oye, 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 oye. Demasi a peña. Vale, también full experiencia. Subfusil a nivel 2. Me gusta. Proyectiles de 8 a 10, pero hago el mismo daño. O sea, el subfusil hace lo mismo. Área de efecto, velocidad, velocidad, daño. Hace lo mismo, pero disparo una bala más. Es un poco pocho, ¿no? La evolución. Lo siguiente sería que hiciese un poquito más de daño, más que sea. Me gusta la estética. Parece como dibujado a mano, ¿sabes? Le da un toquecito bastante particular. Mucho más que cuando es full 3D. Las cajas pueden contener recursos y potenciadores. Reúnen recursos para fortalecer tu base. Después, cuando acaba la partida, si no me equivoco, hay una especie de base o nexo que la vas mejorando. ¿Sabes? Y a medida que le pones cosas, edificios y demás, vas obteniendo nuevos supervivientes, nuevas mejoras, etcétera, etcétera. Eso está guay, tío. Mira, daño físico, de 20 a 30. Lanza granadas, level 2. ¿Dónde está la caja esa? A ver, intuyo que me habló de la caja porque hay una caja cerca, ¿no? Porque la he visto o algo, pero igual no. ¿Se muere? ¡Toma! Cofre encontrado. ¿Se ve bien, gente? Sí, ¿no? Mejora el subfusil. Uno más de daño. Y otro subfusil. Instinto asesino no era, no. Lanza granada. Subfusil. Voy a mejorar el subfusil. Un puntito más de daño, no está mal. Ah, no, ya está. Esto era level 3. Ahora tengo 12 proyectiles. Bueno. Eh, ni tan mal. Parece mi primera partida, ¿no? Instinto asesino, instinto asesino. Espérate, ¿qué hizo el instinto asesino? Me dio algo más, ¿no? No lo sé. Elimina enemigos y suben niveles rápidamente. Cada vez se frustrarán. Vale. Vendrán más y más fuertes. Esto será lo típico, que en la primera partida es imposible que te la pases porque te faltan un montón de potenciadores. Mira, un enemigo nuevo. Y a medida que pierdas, vas mejorando tu personaje, las armas hacen más daño, te mueves más rápido, ganas más experiencia. ¿Sabéis lo típico? Bueno, entonces, este juego ha salido hoy. Así que echadle un vistacito en Steam, si queréis añadirlo. O mirad en Instant Gaming, a ver si hay claves del juego y lo podéis comprar por allí porque siempre es más barato. Tienes enlace también abajo, ¿vale? Eh, su fusil. Uno de perforación. Eso está guapo, tío. Proyectiles de 12 a 14. Eh, voy a subirme esto, tío. Otro, bueno, más que un boss, se puede servir como un élite, ¿no? Bueno, es un boss. Son como los del Bump. 10, 9... ¿Qué pasa? ¿Qué es ese contador? Tengo muy pocas cosas, ¿verdad? Me da muy poquitas cosillas de aquí. Eh, no sé si no. Ah, vale, ok. Logros, acumula uno de daño, elimina 33 zombies. Hemos desbloqueado chaleco antibalas, otorga defensa adicional. Un ataque directo en la dirección... Vale, la lanza es un arma. Resiste un minuto. Potencia la vida máxima. Elimina un zombie y hemos desbloqueado al veterano, supongo, ¿no? Potencia la reacción de vida. Ah, bueno. ¿Cuánto hemos estado? Tres minutos. Vale, esto era el tutorial. Esto era un tutorial, sin más. Ok. Chaleco antibalas. Desbloqueado. Tenemos mil pavos. La lanza desbloqueada. Espérate. Gran corazón. Potencia la vida máxima. Y el veterano. Potencia la regeneración de vida. Vale, tengo mil monedas, 400 de comida y 500 piezas. Hay que averiguar para qué es todo esto, ¿vale? Gimnasio. Lanzan más incursiones para desbloquearlo. Uno de tres. Vale. Taller de armas. Más incursiones. Una más. La base la tenemos. Centro de reclutamiento también. La enfermería me falta. Vale, la base. Al reforzar la base, aumenta el número máximo de mercenarios que puedes contratar al mismo tiempo y desbloquear refuerzos de otros edificios. A ver. Mira, prestigitación para evolucionar el subfusil. Tobías. Puerta. Taller. Superviviente. Está a nivel uno. Vale, que vas subiéndoles de nivel a medida que juegas. Puede ser. Base. Inventario. ¿Qué es esto? Reforzar a nivel dos. Al reforzar la base, aumenta el número máximo de mercenarios que puedes contratar al mismo tiempo que desbloquear refuerzos. ¿Lo hacemos? Sí, ¿no? Ok. Vale. Esto es lo que puedes ir desbloqueando poco a poco, ¿no? Mostrar todo. Ocultar desbloqueos. Ah, ocultar desbloqueados. Vale, cuatro de cincuenta. Ok. Al reforzar el tratamiento, aumenta la cantidad de mercenarios disponibles. Tengo a Tobías. Mira, tengo el mercenario. Puedo contratarle. Tiene un arma distinta. La cantidad de mercenarios disponibles. Voy a subir los niveles, ¿no? Ya estamos. La puerta. Al reforzar la puerta, obtienes acceso a otras ubicaciones. Principiente, ¿ah? Es profesional. Dificultades, ¿no? No disponible la demo. Añade los juegos de turistas deseados. ¿Cómo que la demo? Me dieron una clave de demo. No pasa nada. Vamos a hacer una incursión, ¿no? Hostias, me pide un montón ahora. No tengo para hacerlo. Vale, puerta. Con Tobías, supongo. No tengo otro personaje. Vámonos. Hay un gran elenco de habilidades. Algunas pueden evolucionar en superhabilidades. Si quieres conocer más detalles, echa un vistazo a la evolupedia. Vale, ¿cuánto durará una run normal? ¿Serán tres minutos? ¡Uy, una caja! Un botiquín. Vale, me cura. Obviamente. Pero imagino que también podría haber recursos o experien... O experiencia. O algún tipo de potenciadores. En plan, imanes de experiencia y cosas de esas. Mal subsistio, no sé si no. Gran corazón. Me sube 100 en la vida máxima. Va a subir ese fusil. Porque lo otro, lo de la evolución de su fusil, no lo tengo todavía. Pero ya lo desbloquearé, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Eliminar zombies? Creo que sí, ¿no? Simplemente. Su fusil, kunai, chaleco, defensa adicional. Defensa de uno a dos. Nah, voy a seguir subiéndome su fusil a tope. Es mi única arma. Bueno, la mejor arma que tengo. Por ahora. ¿Queréis que probaremos el mapa? Así que claro, tengo que ir dando vueltas para ir recogiendo la experiencia que voy dejando atrás, ¿eh? Es importante. ¿Sombies distintos? Son más fuertes esos, ¿no? ¡Hostia, que sí son fuertes! Vamos a ver. Vale, su fusil, kunai. Es que sube muy poco las cosas cuando lo subes de nivel, ¿no? Vas a pedirme un kunai para tener otra arma. Y poder darle a más enemigos a la vez. ¡Au! Vale, esto es igual que el vampire en el principio. En el vampire en el principio también hay pocas armas, y pocas evoluciones, y pocos power-ups, y pocas cosas. Va mejorando con cada partida. Así que sin el lanzagranadas no puedo limpiar bien esto, ¿eh? A ver si me lo dan. ¡Ah! Dame el lanzagranadas. ¡Por Dios! Proyectiles 1 a 2. Venga, otro proyectil más. Mira, así limpiamos un poquito mejor. Con el kunai. ¡Joder! No paren de venir bichos y oleadas y hordas, ¿eh? Evacuación. Vuelve a la base mientras puedas, pero ¿por qué quiero volver a la base? Acabo de llegar. Y si no escapo, ¿qué pasa? No voy a escapar. ¿Vale? Igual se abre el escape cada X tiempo. O pierdo la partida. No creo que pierda la partida, ¿no? Chaleco, hábil, su fusil. Daño de 6 a 11, dámelo. Lo que estaría guapo es perforación, ¿eh? Poder atravesar a todos sus enemigos. Estaría guapo. Vale, se han ido los zombies. Se ha ido la evacuación. Igual cada X tiempo... Mira. Dentro de 4 minutos la siguiente evacuación. O sea que puedes estar en la partida todo el tiempo que tú quieras. Posiblemente, ¿no? Hasta que digas, venga, basta, me voy. Pero claro, cada vez es más difícil. Chaleco, instinto. No quiero cosas defensivas. Tío, a ver si me puedo cargar al boss. Tenerle más o menos así cerca. Se me ha juntado con el otro boss. Es que claro, sin el lanzagranadas no puedo matar a tantos enemigos. También entiendo que mientras más enemigos mate, más experiencia gano. Y el personaje sube de nivel. Porque ahora mismo está a level 1, ¿no? Resurrecciones 1. Zorro, level 1. O sea, mi equipo inicial está a level 1. Puedes iniciar con el equipo a level max... A level... O sea, a más nivel. Parece. Vale, voy a intentar matar a los bosses. Mira, una caja. Perfecto, tío. Estaría bien que en la caja haya... ¿Por qué los cuchillos van hacia allí, loco? Ah, van hacia donde me muevo. Creo. Sí. Qué putada. Menos mal que este boss es... Es rápido el cabrón. Gran corazón. Otro kunai. Un proyectil extra. Vale. Joder, cuánta peña. Vale, vale, vale. Se empieza a calentar esto muchísimo, ¿eh? ¿Por qué no me han dado el lanzagranada esta vez? Es raro, ¿verdad? No me han dado el lanzagranada, tío. No me lo dan, tío. Venga, más proyectil. Y claro, sin el lanzagranada no puedes limpiar esto, bien. Porque cada vez se acumulan más y más. Qué putada. El boss, el boss, el boss, el boss. Siguiente evacuación en dos minutos. ¿Evacuamos, gente? Yo creo que por ahora aguanto, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Ah, la típica barrera que se va cerrando. Otro boss. Es la típica barrera que se va cerrando. Mira, por aquí hay un hueco. Lanza granadas. Gracias, macho. Con esto puedo limpiar un poco los grupos. Y al boss también. ¿Veis el daño que le hago al boss? Una caja aquí. No sé qué había en la caja. ¿Y aquí qué hay? Chatarra, creo. Vale, su fusil. Dame la caja. Mejorar su fusil. Bueno, 16 proyectiles. Las mejoras de las armas son un poco pochas. ¿Verdad? O sea, el subfusil está a nivel 6. Y sigo haciendo 3 de daño. Mira, el kunai evoluciona con acelerador magnético. Y lanzar ganadas por ahora, ni puta idea. No voy a evacuar aún, fíjate. Voy a esperar la siguiente. Aunque igual es un suicidio. Bueno, a ver, espérate un momento. Espérate un momento, que me he calentado. Eso de no evacuar me lo pienso. Porque estos zombies ya con trajes son más tochos. Aguantan incluso... Aguantan el lanzagranadas. Nada, me voy ya, me voy ya. Hágame las cosas bien. No he podido matar al boss. Es muy lento ese tío. Se junta con la horda. Me voy a llevar el hábil. Para moverme más rápido. Como me gustan estos juegos, tío. Son tan sencillos y a la vez tan divertidos. Yo sé que hay gente a la que no le gustan nada. Les parecen repetitivos, aburridos. Sin ningún tipo de acción. No sé, me encantan, tío. Sencillos de jugar. Vale, evacuación. ¿Dónde está la evacuación? Vuelve a la base mientras puedas. Vale, pero ¿dónde está, tío? ¿Cómo me voy? Oye, no es broma. No sé dónde está la evacuación. Antes me estaba marcada. Me parecía el helicóptero, pero ya no. ¿Será que estoy muy lejos? Le reviento, eh. Está el bombero muerto. No puedo escapar. No sé cómo. Evolución del kunai y perfora un enemigo. Qué bueno, tío. Vale. Si abandonas la incursión, encontrará como derrota. Vale, pero es que no sé por dónde irme. Un poquito de chatarrita. Un poquito más de chatarrita. Mira, me reviento al boss. Una lata. Más velocidad, más vida máxima, más defensa. Más velocidad. Y aquí supongo que me dará un arma, ¿no? Kunai. Cinco proyectiles, ok. ¡Eh! Un atractor. Vale, lanzagranadas. Qué bien. Kunai. Daño físico y proyectiles. Espérate. ¿Le doy al kunai? Creo que se me ha ido el botón, eh. Mierda. No sé si le doy al kunai. Hostia, qué rápido he matado al bicho. Vale, me siento fuerte ahora, eh. Puedo aguantar un poco más. Nada, me siento súper fuerte. Por cierto, un instinto de supervivencia que me sube esto. Físico, ignio, conmoción y tóxico. Suerte, inteligencia, avaricia, heredad, imán, heredad, efecto, resurrecciones. Instinto asesino. Va a subir daño, eh. Eh, ahora pego cinco con el... ¿Es porque ha subido un instinto asesino? Gente, no sé cómo se evacúa, eh. Antes apareció una zona, pero... Esa zona ha desaparecido. O sea, ya no ha vuelto a aparecer. Qué raro, ¿no? Buah, si el... Si el subfusil me diesen... Perforaciones, sería increíble, eh. ¿Qué coño es eso? Ah, un imán. Está bien. Las agranadas. Evacuación en dos minutos, supuestamente. Pero la anterior... ¿Me entendéis? La anterior no... No me llevó a ninguna parte. No apareció. Hostia, qué duros son esos zombies. Vale, otro bombero. Eh... Hábil. Prefiero moverme rápido que la defensa y la vida. Vale, otra barrera de zombies de estos. Me da rabia que los cuchillos vayan hacia donde yo me muevo. Si los cuchillos atacasen a los enemigos. Vale, muerto uno. Que creo que sea... Ah, mira, caja. ¡Ole! El Kunai a Devil 8. Perforación 2 y daño físico 21. Su fusil perforación. Vale. Eso es lo que quería. Para limpiar bien. Hay una caja allá arriba. Pasa que los zombies rojos tanquean una barbaridad, macho. Cuesta mucho matar a los rojos. Eh... Lanza granada de nuevo. Mira, salgo del círculo ese. ¡Hostias! Y ese bombardeo, qué guapo, ¿no? Quiero matar al bombero. ¡Vuelto! Hay una caja, creo. Sí, hay una cajita. Voy a por ella, eh. Doy un poco la vuelta. ¡Vuelto! Perfecto. Lanza granadas, daño y velocidad proyectiles. Vale, por favor. Dame una evacuación, tío. No me la líes, eh. Porque si no, no sé cuándo acaba esto, loco. Puedo estar aquí un año. Hábil. Venga, más velocidad. Me muevo que flipas de rápido. Me hace falta un poco de vida. Evacuación. Vale, perfecto. Gracias. ¿Hay zombies con escudos? Me voy a mi casa, gente. Ya casi estás a salvo. ¿Todo listo para volver? Vámonos. Bien, ¿no? Qué guapo. Incursión completa. A ver, hemos desbloqueado mil cosas. Reúne mil monedas. Hemos desbloqueado el mercurio. Elimina 750 zombies. La prestigitación para evolucionar el rifle. Es un fusil. 37 minutos. Alcanza nivel 10 de incursión. Usa super imán una vez. Reúne 12 minutos. Elimina 1500 zombies. Mira, escopeta. Recupera vida de forma periódica. Aumenta el radio de magnetismo de los objetos. Granada como... Ah, esto es un arma, ¿no? Mira, solo puede seleccionar un tipo de granada. Dice, si eliges las de conmoción, no podrás seleccionar granadas de fragmentación tóxicas o cócteles molotov. Biodestructor. Nube de partículas que influye daño tóxico a todos los enemigos en su área de efecto y reduce ligeramente el daño enemigo. Daño tóxico. Este de aquí. Potencia la velocidad de recarga. Armadura ligera. Ofrece algo de protección frente al daño físico. Prolonga la regulación de las habilidades y aumenta la velocidad de recarga. Eh, que juego tan guapo, ¿no? Escúchame, me está volando un montón. Hemos desbloqueado mil cosas. Además, hemos desbloqueado el taller de armas y la enfermería. ¿Vale? Espera que saca todo esto en pantalla. Si entro aquí sigue saliendo eso, sí, ¿no? Vale. No veo. Los personajes. Reciben una mayor carga vital en incursiones. Por cada mil unidades de carga viral, sufren lo que se conoce como dolencia de estado. Una penetración que reduce una más estadística y una sola mutación. Las mutaciones pueden aumentar o reducir de una a tres estadísticas del personaje. Por otro lado, la dolencia de estado y cuando veas el nivel de sistema. Vale, o sea, esto es para que no abuses del personaje. El nivel de la enfermería también determina la frecuencia con la que los mercenarios pueden huir de una incursión y volver a la base. Al principio, las ecuaciones tienen lugar cada dos minutos. Después, cada cinco. Para ser exactos, las ecuaciones suceden de acuerdo con la planificación y dependen del nivel de la enfermería. O sea, tiene tres mutaciones, creo. Hostias. Aturdimiento, 23%. Daño ignio, 18%. Resenación, 1. Por cada mil puntos de infección, los mercenarios usan una mutación que modifica sus estadísticas. Sus estadísticas. Esta mutación puede ser positiva, negativa o mixta. Y puede curarse en la enfermería. Oh, pero son buenas, ¿no? Son verdes. Mira, me da 18% de daño ignio. Que lo tengo aquí. Me da aturdimiento, 23%. ¿Resistencia al aturdimiento será? Probable aturdimiento, 23%. La probabilidad de aturdir un enemigo al cansado y que les impide moverse. Hostia, es muy bueno. Y esto, mutación, regeneración, 1. Hostia, pero eso es buenísimo. ¿Dónde está la regeneración? Aquí. Hostia, pero tienen tres mutaciones de puta madre, ¿no? ¿Esto qué es despedirlo? Ha subido nivel 2, por cierto. Mira, y te marca todas las cosas que llevas. Llevo con él 15 minutos. Ha hecho dos incursiones. Ha matado 4300 zombies. Y obtenido 1084 monedas. Como mola, ¿no? Enfermería, curar. No quiero. Mutaciones. No quiero curárselas, ¿no? Están guapas. Voy a reforzarlo, level 2. Taller de armas. Al reforzar el taller de armas, puedes reforzar las armas y armaduras de tus mercenarios. ¡Uh! ¡Papá! Al reforzar el taller, puedes reforzar las armas y armaduras. Vale. Mira, puede mejorar su fusil. La velocidad de proyectil. La cantidad de proyectiles ya de base. La velocidad de recarga. El daño físico. Y la perforación. ¿Cuánto yo no tengo? 2000. Hombre. Hace falta tallar a level 3. Vale. Y eso también, ¿no? Más armadura, más velocidad de proyectiles. Velocidad de recarga. Hostia, qué guapo, tío. ¿Qué me pide? 120, 55 comidas, 620 piezas. 43. Primero, refuerza tu base. Base. Elimina 5000 zombies para desbloquear la katana. 350, 240, 375. Sí, puedo. Level 3. No hay disponible en la demo. Ahí era el 3. No puedo. Me faltan recursos. La puerta. O sea, ahora mi personaje es mucho mejor ya de base. O sea, pero deberíamos contratar a otro, ¿no? Max o Rick. Este tiene otro fusil. Este tiene una lanza. Reclutarlo. Claro, ahora podemos hacer otra run con él. Este ya está a level 2. Y podemos mejorar el arma, ¿eh? Qué guapo, ¿no? O sea, qué... Qué juegarral. Podemos hacer una run con Rick. ¿Hacemos una run con Rick en el canal secundario, gente? ¿Qué os parece? Os lo dejo en la descripción, ¿vale? Si estáis en este vídeo, ya estará publicado otro vídeo en el canal secundario de este juegazo. Voy a hacer en el otro vídeo una run con Rick y otra con Tobias, que ya está a level 2. A ver cuán lejos podemos llegar, ¿vale? Así que te lo dejo en la descripción. Hazle click. Pásate por allí. Dejate un like. Y nos vemos. Chao. Chau. 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 Gracias.